Los 5 motivos por los que Cards Against Humanity es el mejor juego de mesa Este juego de cartas es una locura. Cards Against Humanity es un juego que no es apto para los débiles de corazón, pero es perfecto para aquellos que buscan una noche llena de risas y diversión. Con sus cartas llenas de humor negro y referencias culturales, te garantizo que pasarás un buen rato. Además, es muy fácil de jugar y se puede personalizar para adaptarse a tus grupos de amigos y sus gustos. La calidad de las cartas también es excelente, lo que lo convierte en un gran regalo para cualquier amante de los juegos de cartas. Altamente recomendado. He pasado muchas noches divertidas jugando al juego de cartas Cards Against Humanity. La versión del Reino Unido 2.0 es simplemente genial. Se necesitan al menos 3 jugadores para jugar, pero es mejor con más gente. El objetivo del juego es combinar las cartas para crear la respuesta más divertida a una pregunta planteada durante el turno. Las preguntas y respuestas son muy irreverentes, lo que hace que sea un juego muy divertido y a veces algo políticamente incorrecto. Si te gusta el humor negro, este juego es para ti. Lo recomiendo. Me encanta jugar Cards Against Humanity, y esta caja de expansión de 300 cartas es simplemente genial. Como fanático del juego, sé que no puedes tener suficientes cartas, y esta caja de todo lo tiene todo. La mezcla de humor negro y sátira es perfecta para las noches de juego con amigos y siempre nos hace reír. Además, la calidad de las cartas es excelente. Si eres un fanático de Cards Against Humanity como yo, definitivamente debes agregar esta caja de expansión a tu colección. No te arrepentirás. La expansión Greenbox de Cards Against Humanity X3 es simplemente genial. Me encanta jugar con amigos y familiares y con estas 300 nuevas cartas, el juego no solo es más divertido, sino que también es más emocionante. La calidad de las cartas es excelente, y está claro que se han tomado el tiempo para asegurarse de que cada carta sea divertida e irreverente. Si ya eres un fanático de Cards Against Humanity, esta expansión es imprescindible para llevar el juego al siguiente nivel. Recomiendo altamente el conjunto Greenbox. La expansión Cards Against Humanity 90 segundos nostalgia pack es un must have para cualquier fanático de la cultura pop de los años 90. Me encanta el humor negro y sarcástico de este juego, y esta versión incluye referencias a mis programas de televisión favoritos de la época, canciones y tendencias de moda. Las cartas son de excelente calidad, y el diseño retro es una verdadera delicia. Este juego es perfecto para una noche de risas con amigos, y definitivamente lo recomendaría a cualquiera que ame los juegos de cartas y el humor irreverente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.